Solo soy un rey, lo tengo claro Tú y tus panitas, uno reventado Yo estaré luchoso con la nube al lado No vas a llegar a otro con este tumbado Soy malo, raro, no paro, no paro Ya se lo dije a usted, esto me da de comer Con esto me va a ir bien, te digo ya me va bien Limpio por dentro estoy yo, mezclo el agua al limón Todo el día en nada, trabajo, trabajo non stop Ella no me trata de don, me trata de igual soy su dos Y ni palabritas de vos, porque no paramos los dos Solo soy un rey, lo tengo claro Tú y tus panitas, uno reventado Yo estaré luchoso con la nube al lado No vas a llegar a otro con este tumbado Soy malo, raro, no paro, no paro Ustedes no saben de mí, vayan sellando mi film Quiero un espacio, un árbol swim, déjenme el paso Se van a arrepentir, ya sabemos que no hay salida No hace falta que yo lo diga Solo hay una y es pa' arriba Solo hay una y es pa' arriba Ya me pide que me calme Ya me pide que me calme Pero es mal, solo soy un rey, lo tengo claro Tú y tus panitas, uno reventado Yo estaré luchoso con la nube al lado No vas a llegar a otro con este tumbado Soy malo, raro, no paro, no paro Yo estaré luchoso con la nube al lado